Hoy vamos a estar viendo entonces hidrodinámica, dinámica de fluidos. Estos son los temas, están en diverso orden, no están en el orden que yo los voy a dar, así que bueno, esta es la lista más o menos de temas que vamos a abarcar. Nos vamos a estar centrando más que todo en el teorema de Bernoulli y en el modelo de fluido ideal. Bien, tensión superficial y capitalidad vamos a ver muy poquitito como para que tengan idea. Seguramente las personas que lo necesiten, por ejemplo los que sigan ingeniería hidráulica, van a tener una materia entera de esto o dos, así que bueno, nosotros solamente damos los títulos para que sepan que existe, pero nos vamos a abocar al fluido ideal. Entonces, de fluido ideal vamos a tener varias características, las voy a poner todas juntas, por más que están puestas en pedacitos. Es un fluido incompresible, lo cual quiere decir que su densidad es constante. Si nosotros hacemos presión sobre el fluido, no va a cambiar su volumen, no va a disminuir su volumen, con lo cual la densidad crecería, sino que se mantiene constante. Esta es la razón por la cual en los frenos se usan líquido de frenos y no agua. El fluido es no viscoso, imagínense, muchas veces uno confunde viscosidad con densidad y no tiene nada que ver. La viscosidad es lo que hace que el fluido, entre comillas, se agarre a las paredes y no fluya de la misma manera cerca de las paredes que en el centro. Nosotros vamos a suponer que este roce con las paredes es cero. Es, por supuesto, toda una aproximación. Y por otro lado vamos a tener dos características del flujo. En una es que el flujo es estacionario, o sea que la velocidad va a ser constante. Si yo me paro en un lugar a ver el fluido pasar, no va a ir ni disminuyendo ni bajando la velocidad. Eso significa que sea estacionario. Y que sea irrotacional significa que no presenta torbellinos. Es decir que no hay turbulencias, el fluido es laminar. Todo esto, les vuelvo a decir, es muy ideal. La mayoría de estas condiciones no se cumplen jamás. Pero podemos hacer aproximaciones para empezar a entender los fluidos. Quiero en esto hacer mucho hincapié. Porque, por ejemplo, el tema de las turbulencias es un tema todavía abierto en la física. Todavía no se entienden. No hay un modelo que estudie las turbulencias y que pueda predecir turbulencias. De hecho, por eso no tenemos un modelo de clima. Y cuando vemos el pronóstico del tiempo, nunca la pegan cuando uno ve el pronóstico de una semana para la otra. A menos que sea una estación ya conocida, seca o lluviosa, lo que sea. Pero la razón por la cual no tenemos pronóstico de clima es porque los torbellinos y las turbulencias no están todavía del todo estudiados en física. Así que todo esto que estamos diciendo no es verdad. Como siempre les digo, es un modelo. Y es el primer modelo que nosotros tenemos para estudiar fluidos en movimiento. Entonces, lo que vamos a pensar siempre es que vamos a trazar una línea de corriente. Esta línea de corriente va a querer decir que, bueno, si yo tengo una partícula acá, de fluido, esta partícula se va a desplazar por esta línea de corriente sin interrupción. Quiero decir que no hay un desvío de otro tubo, o que el flujo se divide en dos. Vamos a estar siempre pensando en un solo tubo. Y ya que no hay fuentes ni sumideros, estas líneas no se van a cruzar. Entonces vamos a pensar que es un fluido laminar. Si arrancó acá, va a seguir por acá. Si arrancó de acá abajo, va a seguir por acá. No va a cruzarse con otras líneas. Una de las cosas que tenemos que ver es la ecuación de continuidad. Y lo que vamos a estar diciendo es que si yo acá hice una presión en la superficie 1, y este fluido, imagínense que es el fluido naranja, ocupa este lugar amarillo, esta diferencia que aparece acá va a ser el mismo volumen. Como nosotros dijimos que el fluido era incompresible, entonces este volumen se va a conservar. La masa que se desplazó para el costadito, ocupa el mismo volumen al desplazarse acá que al ocupar acá. Por lo tanto, si los volúmenes son iguales, podemos plantear una ecuación que tiene que ver con cuánto se desplazó en uno de los tubos, que sería el, perdón, el delta x, no sé qué es acá. La velocidad por el delta del tiempo les va a, ah, perdón, claro, el delta x es esta distancia. Este v2 por delta t es lo mismo que la distancia recorrida. Entonces lo que yo voy a decir es que para las mismas distancias voy a ocupar los mismos tiempos. Y si tengo acá otra distancia diferente, bueno, voy a tener una velocidad diferente. En la medida que yo presione acá, presione en este lugar, se va a correr de otra manera, pero siempre teniendo en cuenta las áreas de los tubos. Bueno, entonces si yo presioné de un lado y el tubo y el fluido se desplazó por el tubo durante un cierto tiempo, lo que puedo plantear es que la masa es constante y si la masa es constante, como yo sé que el ρ es constante, puedo dividir el volumen en este desplazamiento en x y en la superficie que tengo. Entonces yo sé que el desplazamiento de la masa va a ser igual, si yo lo planteo en este lugar amarillo, que si lo planteo en este lugar de acá arriba. Son iguales. Y por lo tanto, si esas masas son iguales, puedo plantear también que estos desplazamientos, bueno, esto ya lo vemos desde la filmina anterior, con estas cuatro ecuaciones lo que puedo armar es, con estas dos primeras, yo lo que voy a decir es que el desplazamiento de masa es un ρ por un delta x, acá aparece x, acá va a ser un delta x, por la superficie, por el área que tiene el tubo, y esto lo puedo igualar a la otra masa, a la masa que, o sea, si acá se ocupó el lugar, es la misma que desalojó acá. Entonces ya planteo esta igualdad. Y por otro lado, lo que voy a plantear es que llevamos igualando estas masas, o digamos, igualando estos tiempos, voy a plantear que el delta x y la b2 tienen una relación también. Bueno, entonces tacho acá las ρ, porque son las mismas densidades, y el delta tiempo, y lo que me va a quedar es una relación que, lo que voy a estar diciendo es que bajo esta superficie, en la superficie S1, la que es más ancha, la velocidad multiplicada por esa superficie va a ser proporcional a pasar igual a la velocidad que ocurre por acá con S2. O sea, que si yo acá conozco las dos áreas, y conozco una de las dos velocidades, puedo predecir la velocidad de la otra. Bueno, hasta ahora hablamos de fluidos en movimiento, pero, ¿qué pasa con la energía y el trabajo? Lo que vamos a estar pensando es, bueno, de nuevo, partimos de la idea de fluido incompresible y no viscoso, y de flujo estacionario e irrotacional, y con la ecuación de continuidad. Entonces nos vamos a basar en eso para pensar primero en la energía potencial. La energía potencial va a depender de qué tanto yo me desplazo para arriba o para abajo, en relación, acá no va a haber resortes, así que toda la energía potencial va a ser gravitatoria. Entonces lo que planteo es, en vez de pensar en una masa por un G por un I, lo que voy a reemplazar es la masa por la densidad por el volumen, y me va a quedar una expresión en relación con la densidad, con el volumen. Y por el lado de la energía cinética, también reemplazo lo mismo, y me va a quedar una relación donde la masa también la reemplace por ρ y Δb. Ahora nos falta ver, bueno, no hay elástica porque el fluido es incompresible, o sea, si fuera compresible yo podría empujar el fluido que se comprimiera y de esa manera habría una energía potencial elástica, acá no la vamos a tener en cuenta, y no hay energía rotacional porque el flujo es irrotacional o no turbulento, así que vamos a tener solamente cinética lineal. Entonces vamos a ver qué pasa con el trabajo. Tenemos las dos energías y vamos a suponer que tenemos esta cañería del ejemplo, donde tenemos las dos superficies diferentes, y yo estoy aplicando una fuerza acá o una fuerza acá, con lo cual, si la estoy aplicando la fuerza en una superficie S1, lo que estoy diciendo es que hay dos presiones. Entonces, si yo planteo el trabajo de estas fuerzas, que son no conservativas, porque en realidad no dependen ni de la gravitación ni de ningún campo conservativo, yo empujo acá o empujo del otro lado, el trabajo no conservativo va a ser la fuerza por el delta X, por el desplazamiento. En este caso podría ser este el desplazamiento, este chiquitito, y en este caso de arriba podría ser este. Depende para dónde se esté desplazando el fluido. Entonces, lo que voy a decir es que trasladando, digamos, este F por delta X, si yo puedo pensar esta fuerza como una presión por un área, me va a quedar una diferencia de presión por un volumen. Ahí vamos a escribir algo porque por ahí falta un paso intermedio. El paso intermedio sería que yo lo que hice fue decir que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, yo si reemplazo y digo, bueno, ahora yo quiero saber el trabajo de esta fuerza, el trabajo de esa fuerza, va a ser la presión por el área por el delta X. Y como el área y el delta X conforman un volumen, entonces acá me va a quedar la presión y el volumen. Estas dos fuerzas restadas lo que me están diciendo es que en un caso es para un lado y en otro caso es para el otro. Así que el resultante de este trabajo no conservativo son las dos presiones restadas. Bueno, entonces si pienso en el teorema de trabajo y energía, el original que habíamos visto en partículas y en cuerpo rígido, lo que vamos a tener es esta formulación y por lo tanto si yo ahora lo que hago es trasladar esto a lo que estuvimos viendo de energía mecánica, la energía potencial va a ser esto, digamos, dependiendo de las alturas y la energía cinética va a ser lo que depende de las velocidades y el trabajo. De esto se pueden simplificar todos los volúmenes y entonces nos queda esta expresión que traducida abajo lo que hicimos fue poner de un lado todo lo que sea de un estado y del otro lado todo lo que sea del otro estado. Es decir, fíjense que acá si yo paso para el mismo lado todos los distintos términos voy a tener ρ y2 menos y1 un medio de ρ b cuadrado 2 menos b cuadrado 1 y si este lo pase de este lado va a ser p2 menos p1 entonces lo que hice fue poner de un lado de la ecuación todos los que tenían su índice 1 los que corresponden a una parte del tubo que estoy analizando y del otro lado los coeficientes que tienen que ver con la otra parte. Por lo tanto la ecuación de Bernoulli la puedo escribir de esta manera o puedo decir que la presión más el término que tiene que ver con la velocidad más el término que tiene que ver con la altura es una constante. ¿Cómo puedo pensar esto? Puedo pensar el trabajo de f por unidad de volumen por eso digamos la ecuación anterior fue que tachamos todos los volúmenes densidad de energía cinética por unidad de volumen y densidad de energía potencial por unidad de volumen. Como se darán cuenta esto sigue siendo una ecuación de energía pero es una energía dividido el volumen o sea no se mide en joules se mide en pascales. Bueno por ejemplo entonces ahora vamos a empezar a aplicar esta ecuación de Bernoulli entonces voy a pensar entonces que el fluido es ideal y que el flujo es ideal. como se darán cuenta acá hay una pequeña curvatura así que esto puede dar lugar a otras a un flujo que no sea laminar pero bueno lo estamos suponiendo como algo super ideal. Tomamos la ecuación de continuidad y decimos que la velocidad por el área de aquí arriba va a ser lo mismo que la velocidad por el área de acá abajo. Bueno voy a tener también la ecuación de de energía en este caso voy a saber que la diferencia de energía cinética va a ser igual a la energía potencial y esto que es una relación entre velocidades iniciales y finales o sea esto se llega laburando un poco con cinemática. Entonces ¿qué es lo que voy a tener? Que si yo lo que quiero saber es una velocidad bueno en este caso esta superficie va a ser una superficie de una de un círculo así que es pi por r cuadrado va a tener una relación con los radios y sabiendo el radio de la canilla puedo ver a qué radio cae el agua por ejemplo. Bueno entonces sabiendo si yo conozco el radio de la canilla de arriba y conozco la velocidad inicial puedo conocer abajo por ejemplo qué radio cae esta agua esto es una manera de analizar esta canilla y si al revés si yo puedo medir este radio podría saber a qué velocidad está cayendo el agua que por supuesto acá cae a una velocidad y acá cae a otra porque esto al angostarse la velocidad es mayor. Otro ejemplo que van a encontrar por todos lados es el tubo de Venturi este tubo tiene un montón de variantes el tubo de Venturi lo pueden encontrar tal cual está dibujado acá también hay otra variante que es con el tubo puesto por abajo en los problemas de la práctica van a encontrar uy se me hizo muy largo el tubo por abajo es así y van a tener por ejemplo acá pintadito o sea todo lleno de un fluido y va a haber una diferencia entre esta altura y esta altura entonces yo midiendo las diferencias de de altura por ejemplo trazo una línea por acá y lo que voy a analizar es esta altura en relación con esta altura planteo acá abajo estática o acá arriba no importa lo mismo y después analizo lo que está pasando adentro del tubo bueno en este caso ya sea este tubo o sean tubitos cortados también puede ser que haya tubitos cortados acá con determinadas alturas que este viquero amarillo llegue hasta acá arriba por ejemplo y hasta acá y haya una diferencia de altura entre ambos cualquiera de estas variantes se llama tubo de Venturi y también partimos de la ecuación de continuidad o sea suponemos que toda la masa que se está desplazando por acá es la misma que no hay nada circulando por acá una de las cosas que planteamos como condición es que no haya una bifurcación el líquido no está fluyendo para arriba lo único que genera es una presión diferente sino que todas las líneas de flujo van a ser así y no se van a cruzar entre sí subido laminar sin turbulencia etcétera etcétera planteamos entonces las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli ¿de qué manera la planteamos ahora? lo que decimos es que si una superficie es más grande que la otra entonces esta velocidad va a ser más chiquita que la otra esto parece ser poco intuitivo porque cuando uno está por ejemplo en el tráfico y hay un embotellamiento esta parte se hace más lenta pero piensen que el tráfico no es un fluido ideal no es ni se asoma ni parecido un fluido ideal y lo que podemos pensar para acordarnos de esto es por ejemplo cuando ustedes agarran una manguera y con el dedo la aprietan y el agua sale más rápido bueno ese es el modelo mental que se tiene que hacer para entender cómo es que de pasar de un tubo ancho a un tubo chiquito esta velocidad va a ser mayor es simplemente para una conservación de masa entonces si el tubo es horizontal las dos alturas son iguales así que estos términos se van a tachar y lo que me quedo es con el término de velocidad entonces ahora yo ya conozco la diferencia puedo saber la diferencia de presiones por medio del tubito de arriba de qué manera lo que voy a decir es que sabiendo estas velocidades voy a conocer las presiones y dentro del manómetro lo que voy a plantear como yo podría despejar de acá vamos a seguir un poquito más lo que está notado yo podría despejar de acá y podría decir entonces que P2 menos P1 es igual a Rho lo voy a escribir así vamos a poner un medio por Rho por la B2 al cuadrado menos la B1 al cuadrado y por esta ecuación lo que voy a tener acá es también puedo calcular la diferencia de presiones puedo poner P2 menos P1 bla 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 en definitiva lo que me va a quedar es como a mí no me interesan las presiones que están acá sino que lo que me interesa es la velocidad con que circula este fluido puedo plantear directamente que si yo conozco esta altura esta Rho GH Rho por G por H la voy a igualar a esta diferencia bueno me quedan los signos al revés así que lo voy a dar vuelta un medio de Rho de B1 si no me equivoco al cuadrado menos B2 al cuadrado me va a quedar una expresión de este tipo donde esta parte la primera parte es es la parte de estática lo que sucede adentro de este tubo y esta parte es la parte de hidrodinámica lo que sucede adentro de este otro tubo ¿está bien? y este Rho que yo pongo acá perdón que no le puse distinción es el Rho que está acá este líquido que está acá ¿sí? que puede ser un Rho distinto al otro que está del otro lado y acá le vamos a poner un prima o algo por el estilo ¿sí? cuando lo lo analicemos en los problemas le tenemos que poner una distinción entre una densidad y la otra densidad ¿sí? es importante que las dos densidades en este problema no tanto porque están separados pero cuando los líquidos están uno con el otro es importante que hagamos la distinción entre esta densidad y esta densidad ¿sí? bueno entonces con la si yo quiero saber la diferencia de velocidades si conozco una de las velocidades puedo saber la otra midiendo esta altura que tenemos acá ¿sí? esto de nuevo como siempre les digo cuando doy la teoría los problemas no es para que los redes súper entiendan y ya tengan un problema resuelto de la práctica ¿sí? es simplemente para que vean las aproximaciones que estamos haciendo y cómo se utilizan las distintas variables las distintas ecuaciones que fuimos armando ¿sí? pero no quiere decir con esto que ya listo ya entendieron Venturi no pretendo eso Venturi lo van a entender una vez que hicieron varios problemas ¿sí? bueno otro ejemplo puede ser el teorema de Torricelli ¿sí? en este caso vamos a tener una gran superficie S1 y una S2 chiquitita entonces lo que vamos a hacer es como la relación de velocidades recuerden con la ecuación de continuidad es B1 por S1 y B2 por S2 cuando una de estas se hace muy muy grande la variable que la acompaña se tiene que hacer muy muy chiquitita ¿sí? y eso es una trampa bastante interesante para hacer digo trampa porque como aproximación no es verdad que esta velocidad sea cero ¿sí? pero la vamos a hacer tender a cero como aproximación entonces lo que decimos una de dos o bien decimos que si las áreas son muy diferentes las velocidades van a ser muy diferentes y las incluimos o bien simplemente la vamos a despreciar ¿sí? esas son aproximaciones que podemos hacer en este caso lo que vamos a decir es que tanto la presión de arriba como la presión de abajo como están abiertos los tubos es la presión atmosférica es P0 ¿sí? entonces cuando planteamos la ecuación de Bernoulli las presiones se nos van a tachar directamente ni las escribimos ¿sí? escribimos de un lado lo que sucede en el punto 1 que es la velocidad 1 y la altura 1 y del otro lado lo que ocurre en el punto 2 como este lo podemos tomar de nivel de referencia este nivel de referencia está puesto acá pero si yo pusiera el nivel de referencia acá directamente esta distancia es H es la altura del tubo la altura del líquido ¿está bien? entonces lo que voy a estar diciendo es directamente voy a poner la diferencia de alturas no sé por qué me quedó tachado mal a ver ah espera les quedó mal el powerpoint bueno lo que estoy diciendo acá es que la velocidad en 1 la voy a estar haciendo 0 ¿sí? la voy a estar haciendo prácticamente 0 y entonces si yo pongo en esta ecuación la velocidad 1 0 puedo despejar y decir bueno paso este 2 multiplicando paso esta tacho las 2 menos ¿sí? y paso esta raíz y me queda que la velocidad 2 va a depender exclusivamente de esta altura ¿sí? lo que estoy diciendo es que esto no baja jamás cuando yo digo que B1 es 0 quiero decir que este nivel no baja jamás por supuesto es mentira eso ¿sí? este líquido en algún momento se desagota pero si tomo un espacio chiquitito de tiempo unos pocos segundos puedo aproximar como que la velocidad esta es 0 como que esta altura fue constante y puedo aproximar entonces esta velocidad 2 ¿qué tan buena es esta aproximación? bueno va a depender mucho de si esta área respecto a esta área son realmente diferentes ¿sí? si este agujerito es de no sé un milímetro de ancho y esta área es de un metro cuadrado y bueno claramente la aproximación es buena porque de acá que se desagote el agua que esté ahí seguramente va a pasar un montón de tiempo pero si estos dos son comparables por ejemplo uno es no sé dos veces el otro ya esta aproximación no la podemos hacer y nos tenemos que manejar con toda la ecuación completa ¿sí? bueno entonces de los fluidos reales que es lo que nos falta ver porque hasta ahora vimos todos fluidos ideales una de las cosas que tenemos que pensar es la viscosidad ¿sí? la viscosidad nos está diciendo que va a haber diferentes velocidades para diferentes puntos del fluido nosotros hasta ahora decíamos que todas las velocidades eran iguales ¿sí? en cambio acá vamos a tener un perfil de velocidades que bueno va a estar dado por un coeficiente de viscosidad este perfil de velocidades se va a dar más por supuesto es más lento cerca de las de los bordes de las de donde hay roce en el borde del tubo donde esté fluyendo el fluido bueno si quieren googlear alguna vez tienen curiosidad estas son las leyes que rigen este fluido ideal nosotros esto no lo vamos a ver yo se los cuento nada más a modo de título como para que sepan que existe pero no va a haber ningún problema de esto y bueno y por otro lado dentro del fluido ideal tenemos hay un problema de la práctica que es parecido a esto si yo tengo este tubo abierto todos estos son parecidos ¿sí? como acá hay presión atmosférica acá también y por lo tanto no va a haber alturas en los tubitos y en cambio en el fluido real lo que va a pasar es que las alturas varían según la distancia a la que yo me voy corriendo por el tubo ¿sí? así que bueno esto es como para que comparen lo que nosotros vamos a estar analizando en física 1 son fluidos ideales pero sepa que existe el fluido real se comporta de otra manera y bueno ¿qué otras cosas podemos ver? la tensión superficial es algo que es algo muy conocido a nivel experimental por todos nosotros ¿sí? la canilla que gotea por ejemplo es debido a la tensión superficial a medida que si no hubiera tensión superficial en vez de gotear una canilla simplemente tendría un chorrito de unas pocas moléculas eso no sucede porque las moléculas se agrupan y forman gotitas ¿sí? estas gotitas tienen una manera de apegarse a la superficie ¿sí? acá está dibujada la manera en que se forman las gotitas este radio y esta diferencia del radio para el cual se forma la gotita también está estudiado ¿sí? y tampoco lo vamos a ver en física 1 más que de esta manera digamos muy superficial ¿sí? bueno entonces si pensamos en tensión superficial tenemos que pensar en menisco los meniscos son estas superficies curvas que se forman cuando el agua o cualquier otro fluido se apega a las superficies ¿sí? se toma como que se agarra más de las superficies y bueno todas las moléculas están concatenadas fíjense que lo que está dibujado acá son las presiones ¿sí? las presiones a lo largo del líquido bueno este radio también se puede conocer conociendo qué densidad tiene fluido y qué coeficientes tiene para tensión superficial bueno en resumen de dinámica de fluidos lo que a nosotros nos va a interesar es la suposición de fluido y flujo ideales que son estas cuatro condiciones ¿sí? dos para fluido dos para flujo y la ecuación de continuidad que es la de conservación de masa la ecuación de Bernoulli que es la de continuación la conservación de energía lo que vamos a estar usando entonces son estas dos ecuaciones ¿está bien? que si bien parecen muy inocentes yo siempre les digo lo mismo toda la clave de entender bien dinámica de fluidos es entender esta ecuación como una ecuación de la cual tengo que aproximar muchas cosas ¿sí? el día de mañana no importa qué rama de la ingeniería estén quizás a Bernoulli no se lo acuerden más no sepan quién era lo tengan totalmente olvidado porque por ahí se dedicaron a los circuitos o al diseño de edificios o de puentes o de lo que sea lo que yo quiero que recuerden de la ecuación de Bernoulli es la manera en que aproximaron porque eso lo van a usar muchas veces en ingeniería ¿sí? cuando decíamos bueno esta presión es parecida a la otra o bueno esta velocidad es cero o bueno esta altura es igual que la otra ¿sí? ese tipo de aproximaciones que parecen tan groseras en realidad nos sirven un montón nos sirven para hacer un modelo simple para tener una primera aproximación de la velocidad que puede tener un fluido de la altura que puede llegar a un fluido ¿sí? esto imagínense que de acá parte toda una rama de la ingeniería que es la hidráulica y con ella todo lo que es caudalímetros por ejemplo los medidores de gas los medidores de petróleo de combustible en las estaciones de servicio parten todos de este principio ¿sí? de cómo medir a través de una altura una velocidad y por lo tanto un caudal de fluido así que bueno les vuelvo a decir creo que se los dije en la clase anterior si bien nosotros vemos dos clases de fluidos nada más que es hidrostática y dinámica de fluidos estos temas entran en el 99% de los finales y bueno son temas que bueno en particular a mí el día de mañana no me interesa que se acuerden exactamente de Bernoulli o de Pascal o de digamos los principios sino de la manera en cómo elaboraron esto para llevar de una situación real a un modelo ideal que les da una primera aproximación que es bastante válida ¿sí? o sea la aproximación que les va a dar Bernoulli es una aproximación bastante buena a pesar de lo grosero de las aproximaciones que hacemos en los problemas la aproximación la aproximación de las aproximaciones